¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Seguimos disfrutando, viviendo, transitando esta gran semifinal en la temporada número 11. Buenas tardes, cocineros, a los tres. Buenas tardes, asistentes. Bueno, espero que estén muy bien. Ayer comenzó esta semifinal. En la semifinal, los cocineros tuvieron un día un tanto complicado porque a los tres les fue un poco difícil adaptarse a tener tres entregas en un solo día. La organización se les complicó mucho. La verdad es que recibieron muchos consejos de los señores del jurado para implementar en los días que quedan de esta semifinal. Y estos tres cocineros, que son grandes cocineros y que están en esta semifinal, hicieron un largo recorrido para llegar hasta acá. Y pasaron por todo, por el estrés, como dice Nanu, por muchas emociones, hubo frustraciones, hubo festejos, hubo llantos también, de algunos, de varios o de todos. Y hubo algunas entregas muy bien realizadas, muchas, diría yo, por eso están en esta instancia, y algún que otro error que, por supuesto, marcó el jurado. Bueno, vamos a compartir entre todos el recorrido, en este caso, en primer lugar, de Nanu, hasta llegar acá a la semifinal. Miren. Mi nombre es Nadia Fioravanti. Soy cocinera. Y pastelera también. Nadia. Ella se define como una chica pin-up. ¡Bienvenida, Nadia! Primer plato del equipo verde del día de hoy que llega perfecto. Son dos garotas extraordinarias. ¡Vamos! Más coqueta. Más coqueta. Más coqueta. El plato es una pintura. Yo puedo hacer una réplica, puedo hacer cualquier cosa dentro de la cocina. A ver. Ah, no. No. El humor que modifica por completo la devolución en el plato. El equipo verde logra ganar esta etapa por equipo. Sé que tengo poder de resolución. Casi más rica que la original, de ayer a hoy, el ave Pérez. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay arte acá. Y ahora sos una liebre que compite. Ya forman parte de la etapa cuadrangular. Uno siempre da lo mejor, entonces me veo de la misma forma. Mucha elegancia atrás. Y sobre todo cuando uno come las tres cosas combinadas, muy, muy glorioso. Tu salmón está en un punto genial. Está buenísimo empezar a sumar tenedores, empezar a sumar puntos, pensando en pasarla bien. Y de hecho me divertí mucho mientras estuve en la cocina. Que Nanu, Facundo y Bicu son de mis finalistas en esta temporada. Habiendo llegado hasta acá, hasta este punto, y la verdad es que ahora quiero ganar. Un aplauso para Nanu. Bueno, si alguien en esta temporada pasó por todas las emociones, incluso llorar mientras se reía, es Nanu. Por todo pasé. Y otra cosa que pasó por acá fue todo el desfile de polleras estampadas. Todas. Todas, absolutamente todas vimos. Bueno, Nanu, ahí veíamos todo el recorrido, inclusive el casting. Ayer nos decías que ni siquiera en un primer momento tenías idea de que ibas a entrar en la competencia después de haber hecho el casting. Sí. De hecho, cuando me llamaron para decirme que tenía que ir a firmar el contrato, estaba volviendo del trabajo a casa, estaba en el colectivo, y me puse a gritar en el colectivo. ¿En el colectivo? ¿Qué gritaba? Gritaba. Al viento. De emoción. Y la gente me miraba como diciendo, ¿qué le pasa a esta loca? Y si yo te hubiera mirado así también. Bueno, pero... ¿Qué le pasa a esta loca? Tal cual. Bueno, ayer estaba muy nerviosa. Ya desde el arranque, que estabas nerviosa, en un momento fuiste a hacer la primera entrada y dijiste, ay, no sé, no entiendo nada, estoy perdida, ¿no? Bueno, y aún así, aún con todo eso, fuiste la que mejor arrancó esta semifinal. Vamos a hacer un repaso de cómo está la tabla de cuchillos dorados hasta el momento. Ahí la vemos a Nanu, a la cabeza, en primer lugar, con seis cuchillos dorados. Le sigue Facundo, que obtuvo tres ayer. Y Bicu todavía no abrió el marcador, pero esto recién comenzó ayer. Y dijimos, puede cambiar abismalmente cada día, cada jornada de estas cuatro jornadas que tiene la semifinal. Son muchos los cuchillos dorados que se entregan todos los días. ¿Y quiénes los entregan? Ellos. Así que más vale que les den un gran aplauso a los señores de jurados. Hola, Silvia. Hola, Cari. Hola, chicos. Hola, Cari. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Ya la verdad que contenta, disfrutando minuto a minuto esta temporada, esta competencia, porque está súper interesante. La verdad que estuvo muy parejo ayer. Un poco, ¿no? Ninguno de los tres se supo adaptar y un buen cocinerio se tiene que adaptar. Así que hoy, la consigna del día de hoy va a ir a ver la capacidad de ustedes en la adaptación. Ay, 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 qué miedo me da. ¿Sí, me? Sí, la verdad que sí. No se asusten. Están preparados para todo. Cocinen como a ustedes les gusta. Ya son triunfadores. Pero bueno, solo uno de ustedes tres va a ganar el gran premio de la cocina. Así que confiamos en ustedes. Yo que siempre les digo la verdad, asústense un poquito. ¡Mauri! Chicos, son los mejores. No cualquiera está en este lugar. Cocinen con esta motivación, con este sentimiento. Créansela hoy y cocinen así y entreguen platos excelentes. Ustedes pueden. Ahí está. La confianza en sí mismo, ¿no, Mauri? Claro, algo de eso. Muy bien. Ahora llegó el momento de la prueba de beneficio. Pero el cocinero que gana esta prueba trabaja solo. Entonces es importante ganar esta prueba. Da una ventaja que realmente a ellos les sirve. ¿De qué se trata, Cris, la prueba de beneficio hoy? Cocineros, hoy trabajará solo en su cocina. ¿Quién adivine la cantidad exacta de cebolla que hay en la canasta o se aproxime? Bien, cocinero, llegó el momento de esta prueba de beneficio. Detrás de ustedes cada uno tiene una tarjeta y un fibrón. Quiero que la agarren, por favor. Van a tener 15 segundos para escribir en sus tarjetas qué cantidad de cebollas, o sea, cuántas unidades de cebollas hay en la canasta. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Cocineros, tienen 15 segundos a partir de ahora. El tiempo corre, el que se queda contando cebollas, si no anota, pierde. ¿Cuántas habrá? 15 segundos, se terminó el tiempo, todos tienen anotadas sus tarjetas. Excelente. Bueno, a ver, Viku, girá tu tarjeta que quiero ver cuántas unidades... 75 cebollas. ¡Ey, Isai, Peter, tenés un montón lo que puso! No, yo conté más o menos 25 por arriba y dije, entrarán tres capas por tres, 75. Yo tengo, la respuesta la tengo acá, yo no la sé, ¿eh? Ahora la vamos a revelar. Paco, ¿cuánto pusiste? 45, dice, ¿ahí sos un 5? Sí. Hiciste una F primero, ¿qué hiciste? Sí, 45, porque había anotado 50, pero no, 45. 45 unidades. Y Nanu, ¿cuántas puso Nanu? 63. 63 unidades. ¿Tanto? Gana esta prueba el cocinero que haya acertado exactamente la cantidad de cebollas moradas que hay acá o el que más se haya aproximado. Y entonces, en la canasta hay exactamente 43 cebollas moradas. ¡Mirá, grande! Y el ganador, entonces, una de más, es el señor de las pruebas, no importa cómo se llame la prueba. Facundo, es el señor Facundo. Bien, Facundo, felicitaciones. Yo no sé si vos tenés una estrategia particular que no nos estás contando. Recibo muchas verduras en la cocina, es como más o menos, a veces no podés pesar todo y vos decís, bueno, dos kilos, tres kilos. Yo quiero que vos sepas que a partir de tu explicación de por qué Denis no apoyó el plato, si antes no te creíamos, ahora te creemos menos lo que decís. Sabelo, Facundo. Bueno, vas a trabajar solo. ¿Qué estación de cocina elegís? ¿Esa? Excelente. Entonces, nuevamente Bicu va a trabajar con Nanu en esta estación de cocina. ¿Está claro? Muy bien, cocinero, nos vamos a ir a un corte. Y a la vuelta del corte se viene. La sorpresa de la dinámica en el día de hoy en esta semifinal. Y los cocineros, por supuesto, arrancan a cocinar. Ya venimos. Ahora podés adquirir los productos Zafirus ingresando en la web o a través de tu revendedora de confianza. Así como yo, que ya me enamoré de Zafirus. Entra en tiendazafirus.com.ar Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendazafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine. La marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Seguimos en el gran premio de la cocina. Hay mucha expectativa, mucho entusiasmo, mucha alegría y mucho nervio también. Estamos viviendo la segunda jornada de esta semifinal imperdible en esta temporada 11. Y hoy... Les dije que tengan un poquito de susto. Hoy, los señores del jurado van a poner a prueba a nuestros cocineros con su velocidad. Ellos van a ir conociendo, atención cocineros, presten atención y cualquier duda preguntan. Van a ir conociendo las consignas a medida que hagan las entregas. O sea, que van a conocer ahora, en instantes, la consigna que corresponde a la entrega de los 25 minutos. Se van a acercar a la zona de degustación, van a escuchar la devolución y en ese momento los señores del jurado les van a dar a conocer a los tres de qué se trata la consigna siguiente, que van a tener que completar a los 50 minutos. Y así sucesivamente. Por lo pronto, estén concentrados. Pongan atención y escuchen bien qué es lo que van a tener que presentar en el día de hoy a los 25 minutos. Cocineros, como ya les adelantó Karina y después de lo que pasó ayer, queremos poner a prueba su capacidad de adaptación y de velocidad. Todo deberá ser emplatado para tres y van a empezar a los 25 minutos elaborando blinis con salmón ahumado y crema ácida. Muy bien, cocineros, han escuchado la primera consigna, tienen que hacer la entrega a los 25 minutos. Les pido que se laven las manos de a uno y sin encimarse, por favor, acá también, Nanu, Bicu. Bien, cocineros, asistentes, ¿están todos con las manos limpias? Sí, están. El súper en el día de hoy va a estar abierto durante todo el tiempo de cocina. Solo van a poder ingresar al súper los cocineros, no los asistentes. Y otra cosa importante, el reloj se va a detener cada vez que los cocineros hagan sus entregas. Una vez que hayan escuchado la consigna, va a volver a correr el tiempo. ¿De acuerdo? Perfecto. Necesito que se pongan los barbijos, que se preparen. ¿Qué pasa, Bicu? No, empieza a correr el tiempo. Empieza a correr el tiempo. Yo les voy a dar el tiempo de cocinar exactamente ahora cuando ustedes estén listos. Y entramos y salimos del súper. Se abre el súper, solamente entran los cocineros y el reloj se detiene cuando hacen sus entregas. Y vuelve a correr cuando ya conocen la próxima consigna y vuelven a las cocinas. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Organícense. Cambia la dinámica. Es diferente a la que tuvimos ayer. Se abre el súper y llegó este momento que tanto nos gusta. Tiempo de cocinar. Toma, Julio. Toma, poné dos claras a batir el nieve. Toma, poné dos claras a batir el nieve. Quedaron perplejos los cocineros, hoy cambia la dinámica respecto a la que tuvimos ayer. Y esto tiene que ver con que los señores del jurado, que son hermosos y muy buenos, quieren ponerlos a prueba respecto de la velocidad que manejan. Y ya se nota, Cari, ya ves la dispensa, hay un frenes y están todos corriendo, hay un poquito más de nerviosismo. Bueno, básicamente son tres entregas de 25 minutos que van a estar muy, tienen que estar muy afilados, cocinar muy bien. Quizás a uno le viene más fácil, a otros un poquito menos. Pero bueno, hoy vamos a poner a prueba esto, que se adapten rápido y que sean veloces. Arranca con una primera prueba, con unos blinis. Es un clásico. ¿Qué es? A ver, me comentan. Es una mezcla entre pancakes y crepes. Es una masa bastante simple, tiene que estar media levantada. Se le agrega claras de huevo montadas, un poco de levadura. Es una preparación clásica de los países nórdicos, de Eslovenia, de Ucrania. Muy ricos, que sean rápidos para hacer la masa, que tienen que reposar, que sean todos iguales, del mismo tamaño. Tienen que estar dorados, de hecho, su éxito es que es una preparación, es un pancake bastante dorado, mucho más lindo, con la justa cantidad de salmón ahumado, bien limpio, y una crema ácida que puede estar montada y que quede elegantemente en los blinis. Tienen que ser una bandeja que tiene que quedar lindo, ¿no? ¿Cuántos tienen que preparar? ¿Cuántos crepes? Tienen que ser tres platos. ¿Es uno por persona? Así que mínimamente tienen que llenar el plato que elijan. Sí, más. Dos, tres, depende del tamaño. Perdón, ¿qué dijo Simen? Más de uno por persona, claramente. Más de uno por persona. ¿Son chiquitos? Sí, los pueden hacer chiquititos, Cari, porque es un típico canapé, ¿no? También como de evento, algo así como pequeñito. Pocamos una regla, tres blinis por plato como mínimo. Tres por plato. Sí. Tres blinis por plato. Como mínimo. Cocineros, asistentes, escuchen con atención, tienen que presentar mínimo tres blinis por plato. O sea, mínimo nueve. Que vayan, Cari, por el lado de... Hay un blini que se llama blini a la culière, que se llama más francés, que es blinis a la cuchara. O sea, lo que entra en una cuchara es el blini. Sí. ¿Usted habla muy bien en francés? Je parle en peu. Parce que je viste a la France en je cuisinais à Paris. Yo, la verdad, que no dejo de sorprender... Sí, no sé. Yo no puedo chequear eso que acaba de decir porque desconozco cómo es el idioma. No deja de sorprenderme. Llevamos más de dos años y medio trabajando juntos y siempre me sorprende con algo, ¿no es? Es una caja de sorpresas. Escuchame una cosa. ¿Sabes qué pasa? Que parezco que soy joven, pero no lo soy. Tengo mucho tránsito hecho. Bueno, eso lo dijo usted. A cheque. Sí. Bueno, muy bien. Acá la dificultad, a ver si me lo pueden explicar y qué es lo que están buscando ustedes para los cocineros. La dificultad radica en pensar y resolver rápido. Ellos tuvieron su minuto creativo que solamente correspondió a preparar la primera entrega, pero después van a enterarse de qué se trata la próxima consigna y enseguida tienen que volver a entrar al súper y empezar a cocinar. Pero vos sabés que, Cari, yo pienso que según quién, a mí este tipo de consignas me facilita muchísimo la vida porque no me disperso. Pongo todo el foco en lo que tengo que hacer. Y en este caso... Usted se dispersa muy rápido. Entonces necesita que lo tengan adoctrinado con algo. Y en este caso es blinis, punto. No pienses en nada más. Entregar a lo mejor es blinis de tu vida. Esa fue la idea, que se focalicen. Ayer fueron muy rápidos los tres en los 25 minutos. Sí. Se olvidaron del resto. Hoy le vamos a poner pie, foco en 25 minutos. Quizás mañana le cambiemos. Quizás mañana le cambiemos, ¿eh? Probablemente le vaya mejor a los que están más entrenados en hacer la primera entrega durante toda la competencia y los que siempre elegían la última entrega que necesitan más tiempo para cocinar por ahí no sean tan beneficiados. Creo que depende del entrenamiento de cada uno. Hasta donde los conocemos y por lo que pudimos ver hasta el momento en la competencia. ¿Se puede deducir que el más rápido para este tipo de pruebas es Facundo? Facundo es el más resolutivo, tiene bastante experiencia y sabe cómo va a decorar desde el inicio del plato. Y a Nano, ¿cómo la ven? Y Nano va a entregar cualquier sabor distintivo, algo nuevo al blini que es la crema agria, el salmón y ese bocado, ese single food. Nano le va a entregar algo nuevo, algo diferente. Pero claramente la más lenta, ¿no? Nano la más lenta. Victoria está en el medio. O Viku, ¿eh? Porque Viku hacía muy bien, ayer lo marcábamos, las entregas largas, ¿no? La de los 80 minutos. Se organizaba muy bien cuando tenía esas entregas. Vamos a ver cómo le va en los 20 minutos. Pero yo a Facundo lo pispié y estaba contento con esta modalidad. Se ve que le viene bien esto de la rapidez. Ya estamos escuchando de fondo las batidoras porque los cocineros, por supuesto, arrancaron a cocinar. El reloj está corriendo. Vamos a ver cómo se preparan. Y enseguida se hace la primera recorrida por las cocinas. La última la colamos. No pasa nada, Lau. Por Dios. Voy. Listo, ya está la morza esta. Ahora yo la tomo. Espera, que eso se lo ponga a lo último. Ponle una pizquita de azúcar. ¿Qué necesitas, Juli? Vale. ¿Qué necesitas, Juli? Ya está. Voy. ¡Vamos! Vamos a colarla porque quedó re grumosa. Escuchame. ¿Cómo lao? Que quedó re grumosa. ¿Qué? ¿Qué estás buscando? Quedó muy grumosa. No importa, después la colamos, Lau. Por Dios, dale. Hay cosas que no importa, que la podemos solucionar sobre la marcha. No, pero se va a notar en la línea. Lima, naranja. ¿Para qué? Lima, limón. Lima. Y limón. Lima y limón. Bastante. Fijate de llegar un poquito hasta lo blanco, así que da más. Cítricos, ¿ustedes agarraron, chicos, o están agarrando los quesos que yo recién? Agarré, agarré. ¿Qué necesitas? ¿Se traigo más? ¿Qué necesitas? Y ustedes se estaban agarrando de los cítricos que traje recién. Ah, sí, fui yo, perdón. Ah, perdón, perdón. No importa. Metele con ese, porfa, así lo puedo usar. Tomá, llévalo, llévalo. Cuando lo necesites te lo doy. Pedilo. Permiso. 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 Abajo tenés el... Tomá, no. No, no lo vi. Wow. Casi tiró todo mi lado. No había olvidado las cosas. Tomá, Nani. ¿Lo tenés? Gracias. Gracias. ¿Lo tenés? Ponete la cuando esté bien, dame que la pruebo y me la ponemos en una manga, ¿verdad? Sí, le falta un montón. O sea, cada vez que le pongo limón me lavo. Pacu, equipo, ¿cómo vienen por acá? Bien. ¿Bien? ¿Probaste? ¿Sí? ¿Están contentos? ¿Están solos en tu cocina? Sí. Me gusta, es un asistente que te haga probar así, una cosa... Pacu, contame, ¿por qué fuiste por el lado de la manga? ¿O seas así habitualmente? Para así, lo puedo hacer así o con cuchara, pero para que queden más parejos, más prolijos, preferí usar la manga. Bueno, la verdad que te felicito, es una técnica que se usa mucho cuando hace eventos grandes y hay que hacer mucha cantidad. Veo que se te inflaron bien. Fijate lo único ahora sí eso, ¿no? Que creo que les va llegando bien. Hacerlos de espacio, dorarlos, que se cocine el centro y quizás si tenés tiempo y tenés alguna duda, les podés dar un pecito de horno que se mantengan tibios y se sigan cociendo por adentro y estén muy lindos. Perfecto. Se ven bien. ¿Cuánto hiciste por persona? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos por persona. Dos. Acordate que acabamos de decir que hay que hacer mínimo tres por plato. Ah, bueno, dale un poco más. Así que si podés hacer un par más. Sí. Y la crema ácida, ¿cómo te llevas con eso? Bien, Denu viene de familia de hacer crema ácida, así que confío en su criterio. En su criterio. Y la provista, muy rico. Ok. Porque es un plato medio ucraniano también, ¿no, Denise? Sí. ¿Y comen esto? No. ¿No? No. No está la habitual. Bueno, crema ácida, salmón ahumado y veo que le estás por poner palta. Voy a poner una paltita con un tomate cherry. ¿Parece o suma o no suma? Yo te diría que los blinis con salmón ahumado y crema ácida no llevan casi nada más que eso. De hecho, es como un plato muy nórdico. Viste que los nórdicos es una cosa muy austera, muy básica. Yo no sé si le pondría tanta cosa. Podés hacer, si querés, la crema ácida con palta, pero en principio se debería poder comer con la mano o de dos bocados. Si vos le ponés muchas cosas por arriba, no sé si va a estar bueno. Sobre todo, si le ponés algo que sea fácil el bocado. Dale. Salvo que vos me digas, che, hago tres y hay que comernos con cubiertos y hay que servir de otra manera. Dale. Por ahí podés poner una palta encostado, no arriba. Pero el blinis es algo muy clásico. Perfecto. El blinis queda más y el salmón ahumado. Buenísimo. ¿Alguna duda? No, si me decís que la palta no te gusta, le voy a poner un poquito de mostaza. No, a mí la palta me encanta. No sé si queda con... Le cambiás... Lo mandás a masa al bocado toast, a otro tipo de cocina. Me parece que yo lo diría bien clásico, bien danés. Lo que pide la consigna. O sea, cumplí la consigna exacta, pero hola. El salmón ahumado bien limpio, que no tenga la parte de abajo negra, que no tenga ninguna espina, que esté bien... Elegí la parte más finita para poner salmón ahumado. Bien. Elegí qué cantidad de salmón ahumado le ponés por acá arriba de blinis. Quizás la palta puede estar en un costado del plato decorando, pero no sé si arriba. Dale. Me gusta. Y que la crema ácida esté un poco montada porque cuando los blinis están tibios, que no se te caiga toda. Dale. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Muchísima suerte. Con Fivertel y Personal tenés más beneficios. Mirá esta promo. Fivertel 100 megas a 1.800 pesos finales por mes y 30 gigas de regalo en tu personal. Suscribite llamando al 0800-199-0200. Ey, hincha de Deportivo Filtro. ¿Te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y Personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa. Y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras. Para tirar carita desde el living hasta la terraza. Fivertel y Personal. Tienen que estar calientes. Vicu, me gusta el tamaño de tus pancakes. Fijate, por favor, la temperatura de la manteca que no se te queme. Dale. Y no sé si en tu lugar agarrar otra sartén y hacer más a la vez, ¿eh? Porque si no, no van a llegar. Dale. ¿Cómo venís con la crema ácida y el salmón ahumado? La crema ácida ya la tenemos en la heladera. Ok. Y ahora vamos con el salmón. Y te quedó montada como para hacer un copete arriba del vini. Sí, quedó lindo, quedó bien. Bueno, ahí lo que podés pedir a tu ayudante es que sea bastante rápido limpiar el salmón. El salmón ahumado no tiene mucho trabajo, ya está precocido, pero hay que limpiarle bien las nervaduras, sacarle toda la parte negra, toda la parte que estuvo en contacto con la piel. Hay que sacársela, hay que sacar ese triángulo para que quede bien elegante. Y ya armar los rositos que vas a poner arriba de cada blin. Entonces cuando tengan que armar, no perdés tiempo en eso. El plato ya lo tienen. No, ahora lo voy a ir a buscar. Bueno, acuérdense, son tres platos, mínimo tres blinis por plato y lo ideal es que sean todos iguales de tamaño. Sí, ahora lo voy a hacer, este quedó grande. Bueno, eso sacá lo que sobró, una espátula, una espátula chiquita, una por ahí más chiquita, ¿no tenés, no? No, tengo unas de plástico, pero me parece que no son para los dos. Son incómodas. Bueno, fíjate eso, de ir cocinando, ¿hiciste alguna vez blinis? Eh, no, pero son de panquequitas. Bueno, quedó bien la masa. Ahora si tenés tiempo, después ves, probalo como quedaban para adentro. Idealmente está bueno que lleguen tibios, con una buena cantidad de salmón. Y poca cantidad de crema ácida. Genial. ¿Alguna duda? No. ¿Y cómo les sentó la prueba esta de tres pruebas, 25 minutos y probarla más que velocidad? No, creo que va a estar bueno, porque ayer lo que nos costó fue... Organizarse en muchos platos. Claro. Bueno, pero también hay que hacer tres platos de 25, que son como tres entregas cortas, rápidas. Sí. ¿Te sentís en capacidad de ganarle a Nanu y a Facundo? Sí, vamos a ver. ¿Sos más rápida que Nanu? No sé. ¿Sos más rápida que Facu? Que Facu no sé. Bueno, muchísima suerte. Gracias. Nanu, no se olviden, por favor, que son tres por plato. Sí. ¿Lo tienen claro, no? Sí, sí. Ok. En su lugar los haría un poquitito más chicos, ¿eh? ¿Más chicos que una cuchara? Un poquitito, un poquito más chicos, apenas un poquito más chicos. Ok. Es la cuchara, pero no que rebalse. Ok. Ok. Ahí es. ¿Y eso no está medio frío? ¿Se acerté, no? No, está en nueve. Ahí va. Ahora prendí esta porque es más cómoda. Bueno, póngase a cocinar. Mirá que les falta poco tiempo. Te tienen que cocinar. Que no les pase, que lo pasaron otra vez, que se doraron por afuera y quedaron crudos por dentro. Me gusta el tamaño. ¿Lo aprobaste la masa? Sí. ¿De sabor? ¿De sabor? Sí. ¿Te gustó? No lo veo. Ok. Bueno. ¿Y qué le pusieron ahí adentro de la masa? Tiene las mismas... Le agregué un poquito de cibuleta a la masa. Ok. Bueno, fíjense ahora... ¿Y qué más? Nada, cibuleta. Bueno, ahí hay dos teorías. Están las teorías de los puristas de los blinis, que es simplemente la masa del blini y nada más, y todo lo que va arriba tiene sabor. Y después hay otra gente que le ponen a veces maíz, le ponen hierbas. Lo que fíjense, después cuando armen la parte de arriba, Nanu, que la crema ácida no esté inundada en cibuleta, para que no sea una cosa muy fuerte de cibuleta. Quizás ir por el lado del eneldo, no por el lado del cibuleta. La crema ácida no tiene cibuleta. Ok. Y después el salmón ahumado, que veo que te tocó una parte un poco más gruesa. Sí. Fíjate eso, ¿no? De achicarlo, ver qué rocitos le vas a poner por el salmón ahumado, sacarle todas las partes grises, las partes que son un poco negras. Sí. La grasa que tiene demás. Es un pescado bastante grasoso y que quede fácil de comer. Debería ser un bocado fácil de comer. Bueno. ¿Alguna duda? Creo que no. ¿Cómo se ven ustedes en estas pruebas de velocidad? Complicada. ¿Por qué? Porque yo de por sí no soy muy rápida, así que... Bueno, cuando uno tiene miedo de los tiempos de cocción, lo que haría es cumplir perfectamente la consigna, los exactos puntos de cocción y no agregar nada de más. Ok. Ir a cumplir la consigna que no hace falta hoy. Son platos, bueno, sobre todo el primero, hay que ver el segundo. Muchísima suerte. No se olviden que son mínimo por plato, tres por plato, por favor. Sí, sí, ahí voy. Suerte. Con las que faltan. Anda poniéndolos acá, luego, cuando los tengas. ¿Tenés la cocina al palo? Juli, avísame. Tienen nueve. Estoy, estoy. Buenísimo. Más chiquitines. ¿Puedo ser un chiquito? ¿Querés que le dé un poco más? ¿Qué? Me da miedo que le falte un poco de... Bueno, ahí se los ve a los cocineros concentradísimos, bastante silenciosos. ¿Están, no? Los cocineros, señoras de jurado. Concentradísimos. Y algunas dudas que me aparecen después de haberlos visto y de tu recorrida, Cris. En primer lugar, Facundo. Facundo, que cuando pasaste, que fue el primero, la primera estación de cocina por la que pasaste, ya estaba recontra adelantado y ya está emplatando. Bueno, para mí podemos confirmar que uno cocina como es como persona. Y ahí tenemos dos petardos que están muy apurados, se hicieron todo rapidísimo. Y la verdad que la prueba de velocidad a ellos les queda corta. Para mí, a ellos hay que sacarle cinco minutos. Son muy rápidos los dos. La pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? ¿La entrega se tiene que traer a la zona de degustación? ¿Más o menos recién realizada o, por ejemplo, los dos blinis? Bueno, ahí vamos a los detalles. Es verdad que cuando uno cocina en el momento exacto y lo trae recién elaborado a la zona de degustación, tiene un plus, un agregado más. Pero bueno, hoy es prueba de velocidad. Este plato es muy de eventos. Entonces, si lo tienen hecho de antemano, no me parece tan grave. Pero no hay nada más rico. Yo soy fanático de los blinis y mi familia sí se come mucho cuando llega el blinis recién hecho, tibio. Tu familia es de la parte nórdica. Con una buena cantidad de salmón, con un poco de eneldo. Igual, es verdad que son cinco minutos de diferencia. Tampoco es tan grave. Pero yo creo que al revés. Viku y, por ejemplo, Julián, ellos son muy cautos. Muy educados, muy de saber qué están haciendo. Y están yendo por el medio. No te dirán ni muy rápido ni muy lento. Van bien. Y después, bueno, después tenemos a Manuelita y su asistente. Porque no, no sea malo, Petersen. Porque ellos escuchan todo lo que usted está diciendo y me los pone nerviosos. Pero tienen el elogio de la lintitud. Van cocinando despacio, pero con mucho sabor. La crema ácida con hierbas, la masa con otros sabores, con sabores agregados, como dice Mauri, con sabores secundarios, con el salmón bien limpio. Como más preocupadas por cocinar rico, que se apuren un poco, pero van bien. Bueno, quiero saber, si me estuviste mirando un poquito desde acá. ¿Alguno de los tres cocineros acertó con el tamaño original que tienen que tener estos blinis? Yo los veo bastante parecidos. Vi distintas técnicas porque Facundo Cari eligió usar la manga. Que me parece acertado porque te asegurás hacer un círculo mucho más prolijo con la manga que a la cuchara. Que por ahí te sale un óvalo, otro círculo. Puede estar un poquito más desparejo. Así que vamos a ver cuando estés más cerca. Y otra cosa es que veo dorados desparejos, ¿no? La idea es que sea un dorado interesante, parejo e intenso, no demasiado pálido. Creo que es una de las características que son importantes en el día de hoy. Y mi miedo es que Facu se adelantó mucho y tal vez la crema se derrita. Si el blinis está todavía muy tibio y la crema está fría, se te puede derretir un poquito arriba. Entonces esperaría hasta último momento para armar. Para mí acá van a demostrar lo buenos cocineros que son, la creatividad, qué es lo que pueden agregar para realmente destacarse. En hacerlos perfectos, en lograr sabores bien exactos, en agregar tal vez algo que les dé ese toque desconocido que decimos, che, se escapa de lo clásico, pero qué bueno está. Entonces creo que es un día para lucirse en ese sentido. Siempre que dicen que algo es simple, esperan que si es simple, esté perfecto. Y ellos tienen que conseguir hacer la diferencia para ganar cuchillos dorados. Vamos a verlos, porque enseguida, en breve, se abre la zona de degustación por primera vez. Ahí va el salmón. Ya se abre. Se abre la zona de degustación por primera vez en este segundo día de semifinal. Viene Facundo con su entrega, que la tiene lista hace como 10 minutos, me parece. Vamos a ver cómo está. Está Bicu. Estoy atrás, chicos. Cuidado, cuidado, Culi. Viene Nanu. Blinis con salmón ahumado y crema ácida. Cada uno, por favor, delante de su entrega. Está todo en la zona de degustación. Ahora, se quedó quietito el reloj. Está frenado. Va a volver a correr el reloj en el día de hoy cuando ustedes vuelvan a la cocina. ¿De acuerdo? Para que no se desesperen y manejen las ansiedades. Vamos a comenzar con la devolución. Cris. Qué cara que tiene Cris, ¿eh? No sé si está de acuerdo con lo que trajo Facundo, que lo tiene terminado desde hace 10 minutos. Nos vamos al corte. Y a la vuelta del corte nos enteramos cómo es la devolución. La primera del día de hoy para los tres semifinalistas. Antes, quédate ahí, ¿eh? Porque te seguimos adelantando un poquito de los cocineros que serán parte de la temporada número 12. Qué bueno, ¿no? Qué ansiedad. Hay que manejar todas estas emociones. La final de esta temporada, el comienzo de la 12. Quédate ahí, que te mostramos un anticipo. Ya venimos. No es solamente cocinar bien, sino la personalidad que le pones al plato. A partir del martes 18, los equipos se renuevan. 16 cocineros entran en la carrera por el gran premio de la cocina. Si me sigue la cámara cuando la tenga, la doy vuelta en el aire. 16 cocineros que deberán convencer al jurado más exigente. Yo soy gordito, mirá. Soy bien cordobés, hasta las manos. Eso es un equipo. Y uno solo se llevará los 400 mil pesos que estarán en juego. Yo soy el próximo ganador, salido delante de todos. Yo continuo muy relajada. No, no, voy a dar todo lo posible para ganar. Es la primera tortilla que hago en mi vida. El gran premio de la cocina, temporada 12. Vivilo desde el martes 18 por el 13. Hacés deporte, subís escalera, jugás con tus hijos o nietos. Curflex te ayuda a fortalecer cartílagos y a recuperar la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí, atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Curflex, seguimos en el gran premio de la cocina. Estamos todos muy movilizados. Estamos viviendo la semifinal en esta temporada, la segunda jornada. Está realizada la primera entrega del día de hoy. Los tres semifinalistas tenían que presentar blinis con salmón ahumado y crema ácida. Facundo va a recibir su devolución. Facundo que tenía 25 minutos para hacer este plato. ¿Y lo hizo en cuánto, Facundo? ¿En 15? ¿En 10? No sé, cuando levanté la cabeza, faltaba mucho. Ok. Vamos a ver si hay que ajustar los tiempos. ¿No, Cris? Comenzamos con la devolución para él. A ver. Facundo, yo te felicito porque la verdad que subiste el nivel de todos del gran premio de la cocina, no solo de esta temporada, sino la anterior, mostrando que se puede cocinar muy rápido, aprender en los tiempos de cocina, en el gran premio de la cocina. Viste, es muy veloz. Yo lo único que te sugeriría para la próxima es que hagas al revés, que digas cuánto tiempo necesito yo para emplatar y todo el tiempo que te sobre preparar una buena mise en place y emplatar a último momento. Preparar una buena placa con tu salmón, con tu crema ácida, con una manga para poner tu crema, los blinis en un costado, tibios en el horno, las hierbas, todo y a último momento, cuando falta poco, te vemos a vos en la elegancia de servir el plato. Y no de brazos cruzados en la cocina, a lo Sergio. Viste, Sergio dejaba su torta en el costado, sentaba a cruzar de brazos. Es medio antiguo eso. Y mandamos un beso a Sergio, que no entendemos por qué lo está trayendo a colación. Sergio, que ya no está presente. Porque se quedó quizás afuera por preparar muy rápido las presentaciones y no a último momento. Me parece que va por ahí. Me encanta, lo más lindo de tus platos fue tu velocidad y el tamaño de tus blinis. Están impecables, porque además cuando a uno le sobra tiempo... ¿Viste que en las cocinas los delantales no tienen bolsillos? Y los pantalones tampoco. Para que el cocinero nunca se ponga en las manos el bolsillo. Porque es como que sos medio Aragán. Entonces yo le digo a Facu, que estuvo 7 minutos sin hacer nada, y le digo, Facu, ¿por qué no limpiaste el salmón? Perdón, pero el señor Mauricio, se le está riendo de lo que acaba de decir. ¿No es cierto lo de los bolsillos o es cierto lo de los bolsillos? En algunas cocinas muy profesionales, los delantares van sin bolsillo. En las pastelerías, que son más laxas, no hay drama. Mauricio, no sé, eso se... Yo creo que Cristian debe tener sus muy buenas razones para decir lo que dijo. Pero desde un lugar... Pero no. Pero en realidad tiene que ver con no tener accidentes laborales. Los bolsillos, los lazos, hace que uno se pueda enganchar con máquinas y con esas cosas. Por eso es que no están. No es por la vagancia de que estés así. Eso es muy de que... Él lo interpreta por la vagancia. Por eso es que dije, bueno, su interpretación debe tener sus... Usted, Peter, se lo interpreta para donde le conviene. No, bueno, con un poco de humor. Facundo era Facundo Zapata, ahora le podemos decir Facundo Vagonista. No le dio tanta risa a eso. Facu, me río con vos de esto de perder tiempo al inicio y no usarlo al final. Los brindis están perfectos, están muy bien de sabor, están esponjosos, dorados por afuera, una buena cantidad de salmón. Muy fresca esta crema ácida. Me hubiera gustado que limpies un poquito mejor el salmón. Cime, Facu, está para las cenas del embajador, ¿viste? ¿Te acuerdas de eso? Está muy elegante tu plato. Es una entrada muy elegante. El brindis con salmón ahumado suele serlo. Tu emplatado lo es. Yo creo que lograste una esponjosidad que está buena. Ahora vamos a probar el de las chicas, pero se ve bien alveolado. Se ve una masa de más o menos, voy a ser muy específica, 8 milímetros de altura. Porque yo también pasé por la Facultad de Arquitectura, así que tengo la regla en la mente. ¿Sos arquitecta también? No, no. También. Soy diseñadora de imagen y sonido, pero compartí el CBC. Y entonces tengo mucho la regla internalizada. 8 milímetros tiene más o menos altura. 7. Entonces, digo, es una buena esponjosidad, así que... Buenísimo. Te felicito. No se rió. Y que me dice ñoña con esto me va a matar. Bueno, más allá de eso, me gusta mucho el detalle de la mostaza que pusiste. Como un sabor secundario que me parece que le queda muy bien, que le suma en sutileza. Era blinis con crema ácida y salmón ahumado. Y ese detalle de la mostaza me parece una genialidad. Mauri. Paco, bueno, redundante decirte que entregaste un muy buen plato, muy sabroso, con la mostaza, con el limón, el eneldo, los blinis muy bien hechos. Tengo cositas piquis que decirte que no van a aportar al final del concurso, pero sí en tu vida. Me parece que el limón está bueno agregárselo a algo que dé sabor. En esta temporada abusaron muchísimo de la estrategia de cester y pas, 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 como si fuera un queso. Muchísimo abusaron. Y acá hay algo de esto. Te agarro a vos como chivo expiatorio, pero es algo que lo vi mucho. No lo utilicen tanto. Que sea el limón para que vaya a un aceite, a una crema, pero no tanto como queso rallado. Y la crema no está tan ácida. Ahí creo que le hubiera faltado un cachetito más de acidez. Y algo en tus decoraciones se fue perdiendo, Facu. Entregabas decoraciones muy paf, ¿entendés? Como muy de autor, muy de restaurante elegante. En esta entrega está cibulet, manchones de eneldo, aceite. Es como que me parece que está medio empastado. Volvé al Facu de antes, que me parece que es más elegante. Muchas gracias, Mauri. Bueno, muy veloz, Facu, en tu entrega del día de hoy. Una muy buena devolución ahora. Te quedó tanto tiempo que fue una decisión esta presentación. Respecto de lo que te dice Mauri, te gustaba así, digamos. Podés tomar el consejo de Mauri, pero... Todo lo puse por algo en el plato, pero está perfecto la devolución que me dio. El limón lo puse, no como queso rallado, sino para que aromatice. El aceite de oliva lo puse arriba del blin y también quería como que no se quede el plato tan vacío, por eso le puse alrededor. Y los pelitos de hinojo también como para que le dé aroma. Porque cuando pasó Cris, me dijo que no le ponga muchas cosas arriba porque era blini con salmón y crema acida. Entonces, lo que le quiera poner, que se lo ponga al lado. Pero no por eso, pero está perfecto lo que me dijeron. Me encanta, Facu, porque está perfecto, pero no. Porque está perfecto, pero te da todo el argumento de por qué no lo que digo yo. No, no, por qué lo hice. ¿Por qué él hizo lo que hizo? Es que en realidad tu plato está perfecto. Lo que yo te digo es desde Mauricio, mirada de Mauricio. Que capaz que la tomás y capaz que decís, Mauricio es tuya, yo lo voy a seguir haciendo como lo hago. Pero tu plato está muy bien hecho y está bien calificado. ¿No, por eso? No, es... Sí, igual él un poquito zapata también, ¿eh, no, Mauri? Un poquito. ¿Un poquito? Bien, cerramos la devolución. Buena devolución. Qué veloz que estuvo en esta entrega. Facundo, vamos a ver cómo está la entrega de Bicu. ¿Lista? Cris. Bicu, una linda presentación, con más colores. Probé el pesto. Para mí el pesto no va con los blinis. El pesto mata blinis. Es otro sabor, nada que ver. Está como muy fuerte de ajo. No sé si esta parte de acá. Le dio color al plato, pero no sé si valía la pena hacerlo. Quizás de otra manera, otra solución. Y me parece que lo que te falló en tu entrega fue que el blinis te quedó muy chato. Quizás en tu lugar, en vez de perder tanto tiempo en hacer un pesto, el tomate debería hacer unos blinis un poquito más esponjosos. A pesar que están finos, están muy delicados, muy sutiles los sabores, muy rica la crema ácida. No es tan ácida, pero que acompaña muy bien el salmón. Y el salmón está impecable en su elaboración, en su presentación y en su manufactura. Gracias. Sí, me, Bicú, valoro un montón que hayan pensado qué más hacer, además de los blinis. Eso, valoro ese esfuerzo y ténganlo siempre en mente. Pero cuando hagan eso, tengan en mente que tenga un hilo conductor con la entrega. Yo creo que el pesto y los tomates no tienen tanto que ver, especialmente en esta entrega, que tiene que ver con un origen particular. Siento que no combina tanto. Está bueno el esfuerzo, pero traten de mecharlo más con el hilo conductor. Las alcaparras fritas me parece que sí tienen un poco más que ver con el salmón y que quedan bien y le aportan textura y un sabor interesante. Con respecto al blini, está muy chatito. Entonces es como que genera una desproporción. Demasiada crema, demasiado salmón para una masa demasiado fina que no se percibe tanto. ¿Está sabroso? Sí. Pero está un poco desproporcionado en ese sentido. ¡Mauri! Mirá lo que es esto, Cari. Finesa. Glamur. Ulala. ¿No es el color bocado? Top. ¿Vas a ponerte todo eso en la boca? No, 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 pero quiero mostrarlo cerca de mi cara para verme en planos cercanos. ¿Entendés? Está todo pensado. Elegante, mini, rulito de salmón, la alcaparra frita. Me parece que es como estar en puntas, ¿viste? Con el tutú y en puntas. Me encanta, me encanta. Lo que no me gusta mucho, también subjetivo, es el sabor de la crema ácida. Le falta ácido. Está dulzona, como típico lácteo, le falta esa acidez. Y valoro que hayas querido entregar más para seducirnos. Tal vez por la falta de cultura gastronómica te fuiste para el Mediterráneo, en vez de haber hecho, no sé, algún picle de repollo, algún relish, algo que tuviera que ver más con lo nórdico, pero aprecio la intención de querer dar algo para lograr un aplauso. No lo tenés por este lado, pero mirá lo que es esto, mi amor. Muy brutal. Bien, cerramos la devolución para Viscu. Por último, escucharemos la devolución para Nanu de esta primera entrega. ¿Lista? Lista. Cris. A mi entender, el éxito de unos blinis es el justo balance entre blinis, crema ácida y salmón. Y acá creo que se ve muy lindo, Nanu. Hay una técnica, dicen los que saben, que cuando el blini se corona todo alrededor, dorado y en el centro un poquito menos, es que te salió bien la masa y aquí se ve muy bien marcada. Contame cómo le hiciste esa masa. La masa me ayudó Lau. Lo primero que hicimos fue mezclar las yemas con la leche y la harina, esponjamos las claras, disolvimos la levadura en un poquito de leche y después incorporamos todo. La verdad que te quedaron un poquito más compactos, muy sabrosos. Acá lo que hay es sabor, lógica y un buen balance. Gracias. Sí, men. Nanu, estaba pensando en esa palabra, balance, equilibrio. Hay mucho equilibrio en los sabores, en la cantidad de cosas que hay entre crema, salmón y blinis. Me gusta la presentación que elegiste, con pocas cosas. Yo soy en ese sentido minimalista. No lo veo tan alveolado. Fíjate que 4 o 5 milímetros. Quedó un poquito más compacto. Y menos burbujas en el medio, ¿no? El blinis tiene clara batida y levadura para que se esponje un poquitito más, pero el balance está muy bien logrado. Gracias, Silvia. Mauri. Chicos, les quiero generar muchísima intriga porque los tres están súper parejos. Para mí no hay ningún ganador hasta ahora. Así que vuelvo a lo subjetivo y a mi devolución de lo que aprecio del plato. Nanu, yo pensé que ibas a entregar una criolla de mango y cilantro en los blinis. Dije, como es, Nanu, una chica peanut va a entregar algo, uhlalá. Pero no, más clásicos imposibles. El más clásico de todos. Sí, lo único que hice fue ponerle cibulet a la masa de los blinis. Nada más. Certero, proporcionado, balanceado. Hoy tengo un tema con las cremas que no me parecen ácidas la de ninguno de los tres. Por eso también están empatados. Entrega correcta, precisa, la verdad que muy a la altura del nivel que tienen llegando a la final del Gran Premio de la Cocina. Gracias, Mauri. Bien, cerramos esta primera devolución. Y atención, cocineros, a escuchar con atención. Cime les va a comunicar de qué se trata la consigna para la entrega de los 50 minutos. Cocineros, tienen que hacer trillas con ensalada de hinojo, eneldo y naranja. ¿Está claro? Corre el reloj, vuelven a la cocina a trabajar, cocineros, mucha suerte. Voy atrás. Con la segunda entrega del día de hoy. Claro, y entraron al súper. Corriendo. Por supuesto, es lo que hay que hacer. Sí, vamos. Sí, ahí agarro. No tenés. Pelate las naranjas. Pelalas a vivo. ¿Vale? Hagamos naranjas a vivo para la ensalada y podamos luchar en par. ¿Y el hinojo? ¿Qué más era? ¿Y el hinojo? 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 Agarré... había atrás de todo. ¿Tenemos lo que tenemos ahí? ¿Acá ahí? ¿Voy? ¿Voy? ¿Qué más me enseñamos? ¿Las trillas? Escúchame, andate con las naranjas. Vamos a hacer... Unas naranjas a vivo y después vamos a hacer unos gajitos que los vamos a tomar un poquito en la urnalla. ¿Tenés eso? En la urnalla de negro. ¿Sacaste placa vos para el horno? No. ¿Cómo vienen chicos? Hola Dela. Hola Facu. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Te gusta trabajar con trillas? No es un pescado que suelo hacer, pero me gustan los pescados, así que... Bien. El salmonete, como le dicen en España. Es un pescado muy rico, muy tierno, muy sabroso. Cuando está en temporada hay que aprovecharlo. Pero como vos bien ves, tiene unas espinitas muy chiquititas que está bueno sacárselas todas. Vamos a chequear con el dedo a contrapelo, digamos, que no quede ninguna espina porque son bastante molestas. Y por ahí eso es lo que más limita a la gente de comer este tipo de pescados, es esa espinita. Así que está bueno ese trabajo que estás haciendo como para tratar de sacarlas todas. ¿Qué tienen pensado? Pensado. Pensá hacerlas fritas. Está bueno. Para que se cocine rápido y que mantenga los jugos. Perfecto. Sí, sí. Fritas pasadas por harina, pasadas por algún pan rallado. Sí, ahora voy a ver si las rebozo en algo o las paso solo por harina, pero con algún sabor más. Perfecto. Bien. ¿Tenés? ¿Cuántas tenés? Está bueno. Una por plato, pero vos qué opinás. Me parece que es una buena decisión, una por plato y está bueno que hagas un poquitito más como para que ustedes la puedan probar. Yo siempre digo que es re importante que ustedes puedan probar el sabor final que nos va a llegar a nosotros, porque si ustedes no lo conocen, después es difícil, ¿no? En la devolución no saben lo que estamos diciendo. Entonces, hacete una, probala para ver si te gusta. Veo que agarraron hielo y contame qué hicieron con eso. Lo corté de infinito y lo puse con... ¿El hinojo? El hinojo lo puse, sí, para que afloje un poquito el sabor y que se ponga más crocante. Perfecto. ¿Y cómo van a ser la ensalada? Voy a hacer una reducción de jugo de naranja para hacer una vinagreta. Sí. Voy a poner naranjas a vivo, pelos de linojo y los eneldos. Bárbaro. Pensaba ponerle cebolla morada también acá, pero no sé, como si está en la cocina capaz que resta más que suma. Te iba a decir que creo que la cebolla morada queda muy bien. Ah, perfecto. Bien, pluma, finita, como ustedes la saben cortar, va a quedar muy bien en esa ensalada. Primero por color y también por sabor, por ahí en una proporción menor, pero creo que va a sumar un montón en ese tipo de ensalada y la vinagreta también. Bien. Trabajan muy rápido los dos, aprovechen este tiempo, obviamente para hacer las cosas con paciencia, con dedicación, pero para sumarle un poquitito más. O como te decía Cris, tené todo listo para la misa en plaza, calculá tu tiempo para no quedarse de brazos cruzados. Sí, en la anterior no vi el reloj y empecé a emplatar y cuando vi el reloj ya era. Por ahí les quedó mucho la memoria de los 20 y ahora son 25 minutos con la despensa libre. Esa prueba y error. Esa prueba y error. Tienen más tiempo, así que aprovechenlo. La mostaza quedó muy bien en la otra prueba y no sé si tienen almidón de maíz también, viste que genera una textura distinta. O harina o almidón de maíz. Son distintas texturas que le aporta y puede quedar interesante, ¿sí? Así que para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Por ahora no. ¿No? No, entonces la ensalada le puedo poner cebolla y las crillas las puedo hacer fritas. Exactamente, y las podés hacer fritas. Bueno, les deseo mucha suerte y me voy para ver cómo vienen por acá. El secreto de un otoño sin alergias es Aerotina. Toma una cápsula diaria y olvídate de todos los síntomas. Aerotina. Salud antes de estornudar. ¡Ach! 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 Las causas de la alergia son muchas. La solución, Aerotina. Aerotina. Salud antes de estornudar. Vamos a ver cómo vienen por acá. ¿Cómo andás, Bicú? Bien. Me gusta la dedicación de Bicú ahí sacando todas las espinitas. ¿Qué decidieron hacer con la trilla? La vamos a pasar por harina y la vamos a hacer a la plancha. Sí. Bueno, fíjate que si la hacen a la plancha con harina, por ahí les recomiendo más la sartén y bastante cantidad de aceite. Ah, la sartén quizás, sí. Porque si no, si queda como harina sin hidratar, tostada, queda medio raro. Entonces piensen bien esas cantidades. Y los veo trabajando, tengan mucho cuidado, ¿no? Como japoneses con el pescado, para cuidarlo, no matarlo, no deshacerlo. No, estamos haciendo tipo filetitos. Cortes prolijos. Es que tiene tanta espina que nosotros preferimos sacarle el filé para limpiarlo bien, bien. Y pasenlo, pasen el dedo todo el tiempo para sacarle todas las espinas y trabarlo con amor, con cariño. ¿Cuántos van a presentar por plato? Eh, dos o tres por plato. Bueno, está muy bien. Como le dije a Facu, dos cosas. Por un lado, hagan un poquito de más para ustedes poder probar lo que van a llevar. Sí les da el tiempo y está bueno que ustedes lo puedan probar antes de ir para corregir lo que tengan que corregir. Perfecto. Y otra cosa que les decía es que a la ensalada, o sea, o a la guarnición de naranja, eneldo e hinojo, ustedes le pueden agregar otras cosas. Le vamos a poner unos hongos. Muy bien. ¿Por qué eligieron los hongos? Porque por color y por qué me gusta para la ensalada. Bueno, está muy bien. Eso. Porque son unos hongos súper atractivos de color. Si los eligieron solo por el aspecto. No, no, no. Y porque a mí personalmente me encantan los hongos y demás. Entonces. Bien, pensá en eso, que no encapricharse con algo porque les gusta mucho, sino que después tenga que ver, piensen en lo del hilo conductor que hablábamos antes, ténganlo muy en cuenta porque es súper importante. ¿Y cómo van a trabajar el hinojo y demás? El hinojo lo pusimos en el horno con sal, pimienta y después vamos a hacer una vinagreta con naranja también así medio acítrica para que mezcle. Perfecto. Bien, ¿y el hinojo cortado grande o lo cortaron finito? No, lo cortamos grande para que sea más tipo base y que quede arriba con la naranja, el enelo y los hongos. Bueno, está muy bien. Chequeen bien la textura del hinojo, es bastante firme, a veces queda bien en cocciones tipo braseado y demás, pero son cocciones más prolongadas, ustedes no van a tener ese tiempo. Entonces chequeen bien eso o si no lo terminan dorando un poquito en la sartén, pero chequeen la textura antes de mandarlo. Sí, lo pusimos con el horno bien fuerte y al toque que vinimos. Que empezaron. Bueno, ¿están tranquilos? Creo que sí, se están concentrando. Tenemos que limpiar bien porque tienen muchas espinas para que no... Es fundamental, no queremos una espina en la zona de gustación. Cristian Peterson es muy estricto al respecto y Mauricio hasta también, así que bueno, les deseo mucha suerte y cualquier cosa. Estoy acá un ratito más con Nanu y con Lau. Hola Lau, ¿cómo va? ¿Ustedes qué técnica van a usar para cocinar? No, las voy a hacer en la sartén, bien sencillas, tipo... ¿Sin pasar por harina, sin pasar por nada? No, me parece que la carne de la trilla es como muy delicada, es como mucha cosa, no sé si le viene lindo. Contame si te gusta mucho, si cocinaste mucho con trilla. No, la verdad es que no cociné mucho con trilla, sí me gusta comerlas, pero bueno. A mí también. Bueno, está muy bien. Es cierto que es una carne delicada, sutil y está bueno que haya variedad porque cada uno lo va a hacer de una manera distinta y me parece que eso es lo interesante de la competencia, así que vaya por ese camino nomás. ¿Y qué van a hacer con los hinojos y la naranja? Los hinojos los pusimos en el horno con un poco de oliva y sal, nada más como para que aflojen un poquito. Sí, ¿entero, cortado? No, cortados, cortados en laminitas. Muy bien. Vamos a usar espinaca. Sí. Bueno, unos gajos de naranja y quiero ponerle naranja un poquito quemada, así que vamos a ver cómo sale. Van a quemar un poquito de naranja, excelente. Bueno, le van a agregar espinaca, así que ya tienen en cuenta eso, le pueden agregar ingredientes. ¿Esas almendras que están ahí las agarraste vos o estaban acá? No, no, las agarré yo, agarré almendras y agarré avellanas también. Bueno. Vamos a ver cómo... Si las pones o si no las pones. Bueno, ¿alguna pregunta más? Por respecto a este plato. Creo que no. Creo que está bien. Tienen tiempo, aprovechenlo para hacer las cosas. Obviamente, no se queden, por favor, sin entregar nada, les ruego. No. Pero, más allá de eso, para, como dice Cris, prepararse toda la mise en place y hacer las cosas, por ejemplo, la cocción de la trilla, no cocinarla un montón de tiempo antes y que se enfrí o se afloje. Por eso me la dejé ahí para, por ahí en un par de minutitos arrancarla, porque son, no llevan más de tres minutos, cuatro. La cocción es muy rápida, no estaría bueno que se pasen de cocción, pero tampoco que lleguen frías por haberla sacado antes. No, tal cual. Entonces, organícense, hoy por ahí tienen más tiempo, pero organícense igual porque tienen otro tipo de cosas a tener en cuenta. Sí. ¿Sí? Bueno, les deseo mucha suerte. Muchas gracias, Cine. Y nos vemos en la zona de agustación. Nos vemos. Gracias, Cine. Escuchame, Lau. Necesito que vos te laves la espinaca. ¿Y cuarentena hacen eso? ¿Qué? Necesito que vos te laves la espinaca, por favor. ¿Dónde estás? Acá. Estamos muy atentos todos los señores del jurado también a lo que están haciendo nuestros cocineros con esta segunda entrega, que tienen que realizar a los 50 minutos. Cine, pasaste por las cocinas. Sí, sí. Una de las cosas que te escuché decir respecto de esta entrega de las trillas es lo minucioso que tienen que ser los cocineros. Los cocineros a la hora de despinar este pescado. Así es, Cari. Es complicado. Es complicado porque la trilla es un pescado chiquitito, muy sutil, muy suave, delicioso, pero es bastante complicado de trabajar en el sentido que tiene espinas muy finitas, muy chiquitas, molestas para comer. Y que en un restaurante hay que sacarle todas las espinas a muchos y a veces se hace trabajoso. Por eso le fui muy insistente con ese tema. Va a estar buenísimo porque cada uno eligió una técnica distinta de cocción y una manera distinta de hacer la ensalada. A Facu lo escuché que dijo que lo iba a hacer frito. Frito. Para ser rápido y para mantener la humedad. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Y es real lo que dijo? ¿Está en lo cierto? A mí me parece una muy buena técnica. A mi mamá te cuento. Lo que hace es la trilla, la pone con harina, la fríe y entonces el espinazo lo sacás tan fácil y comes una trilla que la verdad que es muy sabrosa. Claro, ya después de estar cocido. Claro. Pero para eso tendrían que traerlo con las espinas. Claro. Y en eso a ustedes no les molestaría que sea así, ¿no? No, no. De hecho en la trilla técnicamente mucha gente la hace con las espinas, o sea con el espinazo y la sacás mucho más fácil en la cocción. Cuando la sacás en crudo es más difícil, por eso porque tienen espinas cruzadas. Ustedes tienen que sacarle muy minuciosamente una por una. Algunos lo están haciendo, de hecho veo que Nanu está sacando las espinas, pero está poniendo poco tiempo en la cocción. Hay que ver que no se duerma en solamente sacar espinas, sino también que cocine el pescado. Hay cierto tipo de pescado que merece ser frito, cocido, las espinas se las sacás después. Es más certero. Si en un comienzo estás despinándolo, destrozás la carne, me parece que ya sabemos que los pescados tienen espinas. La pregunta del millón es, ¿esta información se la dieron a los cocineros o le dijeron a los cocineros que despinen el pescado para traerlo? No, estaban todos despinándolo, pero acá no hubiera estado bueno que lleguen espinas a la zona de degustación. Y menos en una trilla y estar acá tratando de hablar sacándonos espinas de la boca. No, eso no hubiera estado bueno. A modo casero sí, está buenísimo y uno lo puede hacer de ese modo. Pero en un restaurante, si uno va a comer, a menos que en países donde es muy común comer pescado, como en España o en Chile, sí, dejan las espinas y el comensal lo saca. Pero en Argentina, que no hay tanta cultura del pescado, es mucho mejor presentarlo sin espinas. Vamos a ver cómo están los cocineros porque en breve se abre la zona de degustación. ¿Esto? Sí, es lo que vos probaste. ¿Se abre la zona de degustación? Vamos cocineros. Tienen que presentar trillas con ensalada de hinojo, eneldo y naranjas. Tres versiones diferentes en la cocción de la trilla y en las guarniciones. Bien, cocineros, ¿cómo están llevando las jornadas del día de hoy? ¿A gusto? ¿Tranquilos, más tranquilos que ayer? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Visco? ¿Hola? Sí. Sí. Vamos a comenzar con la devolución, entonces, Cris. Comenzamos por Facu. Facu y a las dos también, a los tres. La verdad que se ven muy bien las tres presentaciones. Diferentes, con un mismo producto, los tres fueron muy creativos. Las tres técnicas de cocción se ven lindas. Hay mucho aroma arriba de la mesada, así que los felicito. Facu, me gusta que hayas servido por el lado de la marinera. ¿Por qué fuiste por el lado de la marinera? No sé si es marinera. Bueno, por harina y frito. Almidón. Almidón, claras de huevo para buscar una tisura más crocante afuera. Una romana diferente. Sí. ¿Y cómo lo ves eso? Bien. Lo que quería hacer con la cocción de la fritura era que conserve la humedad de la trilla y que se cocine rápido. Tomá. Ok. El pescado te quedó muy húmedo y muy sabroso. La carne está impecable. La verdad que la trilla hay que tener mucho cuidado de no pasarla. Ahora, técnicamente a veces cuando al pescado le dejas la piel, no se empana de los dos lados. Porque vos es muy difícil comer. ¿O vos lo comés con la piel, con todo? No, cuando lo hago frito me parece que la piel le queda bien. ¿Sí? Depende del pescado, sí. Ok. El pescado está como muy bien cuidado, muy mimado. ¿Y la ensalada de hinojos cómo viene? Creo que va a estar buena. Hay un contraste de crocante con el hinojo y la cebolla. Y un poquito también fresco. Le puse escarola, que había una escarola de rizada muy linda, así que quise sumarle. La ensalada está a un nivel superlativo. Está muy fresca y combina muy bien con el pescado. Sobre todo que el pescado está frito. Quizás es un poco más fuerte en el tema de tenor graso. Y con esa frescura de la ensalada combina muy, muy bien. Gracias. Simen. Paco. Tu plato es como ideal para comer al lado del mar, ¿no? En un restaurante al lado del mar. El color del plato me lleva a eso. La forma del pescadito, cómo le dejaste la cola, me parece que es acertado. Es difícil a veces con un pescado tan pequeñito elegir una buena presentación para darle. Y creo que la forma en la que trabajaste está bueno. Le quedó muy crocante esa corteza que le armaste y el pescado quedó húmedo. El limón, el detalle del limón para poder rociarlo y comer algo frito pero con acidez. Está muy bien. Y tu ensalada también me parece interesante. Y la escarola le da como un volumen que si no, no hubiera tenido. Me parece una gran presentación. Muchas gracias, Sima. Mauri. Paco, otro plato correcto, sabroso, bien hecho y muy bien presentado. ¿Querés saber lo que más me seduce, lo que más me gusta, lo que siento que está superlativo en tu plato? Ya lo sé. ¿Qué? La vinagreta y la ensalada. La ensalada. La vinagreta, la ensalada, la mezcla de ingredientes, la cebolla. Es un espectáculo. Es otro nivel. Mucho más que el pescado, que si bien era lo principal. No me gustan los pescados pequeños con tanta harina, con tanta como masa orly, subjetivo y personal. Este tipo de pescado me parece fabuloso para grillarlo. Vuelta y vuelta, tuqui. Bien, Paco. Muchas gracias. Bien, Facundo. Viene tomando buenas decisiones en la jornada de hoy. Cerramos la devolución para él. Vamos a ver ahora cómo está la entrega de Nanu. ¿Lista? ¿Lista? Cris. Nanu, se ve como mucha magia en este plato. Me gustan mucho los colores, lo que se ve en el plato. Contame por qué elegiste hacer el pescado directamente a la plancha sin ningún tipo de protección. Porque, nada, me parece que la trilla tiene una carne que es tan suavecita, tan delicada, que está bueno poder disfrutarla sola. ¿Y la ensalada qué le aporta a tu plato? Y la ensalada tiene como mucho sabor, que quizás ayuda un poco a la sencillez de la trilla en sí. Tiene las naranjas, elegí quemar algunos gajitos. El hinojo lo cociné un poquito en el horno. Elegí sumarle unas hojas de espinaca, que me parece que son suaves y que acompañan bien. Y la vinagreta tiene así como mucho sabor. Creo que, al igual que Facu, este plato es un plato de muy alto nivel, que combina muy bien. Y si no sigue, no sé si por suerte, por trabajo, por constancia, me gusta mucho la fuerte presencia del pescado en cuanto a los sabores, con la mayor presencia de la ensalada al costado, un poco más grande en tamaño, que le aporta mucha frescura y mucha elegancia a esa combinación. Gracias, Cris. Simen. Cómo nos hacen trabajar, eh. Cómo nos hacen trabajar, Nanu, porque realmente presentaste algo excelente. Es muy interesante cómo con los mismos ingredientes hacen cosas tan diferentes, tan sutiles. Tu plato tiene muchas capas de sabor. Por un lado, la naranja quemadita, doradita, como caramelizada, que le da algo que te recuerda a otra cosa. El hinojo más grueso es como que intensificó su sabor en la cocción en el horno, se lo anda más anizado, tiene un crunch interesante. La espinaca refresca en ese lugar. Y creo que trataste al pescado de la mejor manera posible. La carne está tierna, se siente su sabor, la sutileza de su sabor, y el gajito de lima le sumó muchísimo. Gracias, Simen. Fauri. Nanu, otra ensalada superlativa. ¿Por qué eligen hacer este tipo de ensaladas terminando la temporada y ya terminando el despliegue de sus cocinas? Es excelente, es excelente. Porque ustedes le están ladrando durante toda la temporada a la cabeza de que las ensaladas y las guarniciones son importantes. Porque esta guarnición tiene un nivel muy superlativo y la ensalada tiene que tener este grado en cada plato que ustedes presenten. Y ahora, Halloween, bebé, mirá lo que es la piel de esta trilla. Muy diván. It's raining men. Aleluya, it's raining men. Aleluya, mirá lo que es. Muy brutal. Esto es muy Priscila, la reina del desierto. Este pescado merece que lo presente con la piel, con este color magnífico. Yudith, por favor. Bien, gran devolución para Anaru. Gracias. Qué lindo día que estamos viviendo hoy en la cocina, gracias a los tres cocineros. Vamos a ver ahora cómo está la entrega de Bicu. ¿Lista? Sí. Cris. Bicu, haciendo un poco eco en las palabras de Mauri, me gusta mucho que las trillas las hayas puesto del lado de arriba. Cuando uno ve el plato, sabe que va a comer trillas. Las trillas no es habitual, son caras, hay que tratarlas con mucho cariño. Y me gusta mucho tu presentación. Diferente, más moderna. Y la ensalada tiene chírgolas rosadas. ¿Ustedes probaron cómo quedan las chírgolas, el hinojo y las naranjas? Sí. O es así, tiro al azar. No, yo creo que queda bien. ¿Las probaste? No, no las probé recién. Ok. ¿Y por qué pensás que te queda bien esta combinación? Porque me gusta la mezcla de textura del hinojo, que está al horno, que quede más crocantito, con las chírgolas a la plancha y la naranja, que es bien fresca. Creo que le puede quedar bien. ¿Y el pescado cómo lo hicieron, Bicú? El pescado con sal, pimiento, un poco de ralladura de naranja para que tenga que ver con la ensalada. Lo pasamos por harina, a penitas y a la plancha, con oliva y manteca. En cuanto al punto de cocción del pescado en sí, para mí, Bicú, con su asistente Julián, fue el que mejor logró cuidar la carne tan elegante de la trilla. Sale la piel fantástica para arriba, se separa bien la carne de la piel, está muy húmeda, muy sabrosa. Y el estilo de ensalada, es una ensalada como de una ensalada grillada, que combina muy bien. Me gusta mucho la llego de la rosada con el hinojo. ¡Sí, Bicú! Es muy interesante lo que hiciste. Coincido con que la trilla es la que mejor punto tiene, la que hiciste. Tiene un sabor impresionante. Y es muy original como cortaste el hinojo para hornearlo. También acá es donde se despliega la creatividad de cada uno. Con lo mismo, todos lo cortaron distinto y lograron sabores, texturas distintas. Es original el plato. Te pregunté yo también, ¿Elegiste la círgola porque te encantó la forma o porque en sabor iba a quedar bien? Y recién probé todo junto para ver cómo quedaba y es de verdad muy interesante y la naranja refresca. Es un excelente plato. Gracias. Mauri. Vicky, me encanta tu plato. Pusiste en valor y realzaste la trilla. Por eso que está formando así como un triángulo, un cuadrado, está muy presente. Tu ensalada es muy monona también. Le falta un poco de acidez en el aderezo, que bueno, como pusiste el limón, lo agarré de allí y funcionó perfectamente bien. Me gusta mucho y también el rosado fue tu hilo conductor. En las círgolas y también en la piel de la... de la trilla. También tengo una canción porque no te quiero dejar sin canción. Modelame así, dame la primera pose, 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 pose. Muy brutal, muy manequén es este plato. Muy bien, bravo. Vicky, gran devolución. Me gusta la sonrisa que los tres tienen dibujada en sus caritas. Bien, cerramos esta devolución. Atención, porque ahora van a escuchar a Mauri y van a conocer de qué se trata la consigna correspondiente a la última entrega del día de hoy en los 75 minutos. En ese tiempo, a los 75 minutos, ahí quiero que desplieguen todo su arte, toda su creatividad, que realmente se diviertan y se luzcan. Van a tener que presentar tres napoleones con crema saborizada, con el sabor que ustedes quieran. Ahí entra la creatividad. Y van a tener que elegir frutas frescas también. Entonces, su elección y su grado de compromiso con entregar un postre muy pipirinaes va a tener que estar ahí desplegado. Gracias. Cerramos la devolución. Vuelven a las cocinas, vuelven a cocinar, vuelve a correr el reloj. Dale, es tiempo. Ya te escucho. Acá hay manteca clarificada. 12 por 12. Escuchame. ¿Querés ir haciendo...? Bueno, yo hago esto. Ah, no, tengo que ir a la copa. Estiré la masa y con los dedos me voy a hacer otra capa. Voy, ya, cereza. Voy, sí. Voy. Ah, ya le hice un momento. La clara de color, la clarificada, la crema de limón. Ahí tenés en el medio. Tomá. Y frutos. Acá en el medio tenés limones. Eso en el medio que es poco. Sí. Ciruela famosa. Ahí resulta, ¿eh? No sé. Listo. Arrancá con el Napoleón. Crema, no. Crema no hay. Agarrá. Agarrá. Chalo, está en la canasta que te di, Lau. ¿Quieres querer el Napoleón? Voy. No, no, no. Ahora buscamos el plato. Arranquemos con esto. Necesitamos tirar al horno ya la masa pilota. Ya de la manteca clarificada. Manteca. Está calo. Sí, sí. ¿Todo manteca? Sí, todo manteca. Acá. ¿Con los dedos? Dice cortar rectángulos a ir a individuales. ¿Qué te parece? Sí. Con los dedos. ¿Qué estás buscando, Juli? Pulp y sel. Mirá. ¿Cel? ¿Dónde tenemos? ¿Pasiste 100 gramos de crema de leche? Sí. ¿A medio punto? Sí. Y ponele la pulpa de dos maracuyas. Listo. Hola, chicuelos. Estoy aquí para ayudarlos para que les salgan las cosas mejor que estando solos. Muchas gracias. Te veo lidiar allí con la masa. Ponele bastante manteca para que se separen las capitas y simule ser un hojaldre. Y ¿sabés qué me parece una idea que es bien técnica y capaz que la podés simular? Por favor. Después de poner cuatro capitas, ponés arriba de la placa, antes de ir al horno, una rejilla. Un antiadherente y una rejilla. Esto va a hacer que se levante, que leude por efecto de que la manteca empiece a evaporarse y se para las capitas. Pero hacia un tope en donde cada crocante te quede uno igual al otro. ¿Entendiste el concepto de lo que es? Y me parece que tenés que poner muchas más capitas. Hacelo de cuatro o cinco. ¿Acá o acá? No, no, acá, acá, acá. Porque el Napoleón es con un hojaldre. Vos tenés que simular un hojaldre con más afino. Fíjate cómo te las ingeniás como para seducir al curado en su evolución. Tal vez es medio tarde, pero por ejemplo, si entre capita y capita ponías nuez totalmente bien picadita, hacías lo mismo, pero jerarquizabas. O algún tipo de amapola, semillita o la ralladura de cester de limón que te encanta, lo hubieras puesto ahí, hubiera quedado muy brutal. ¿Por qué? Porque la masa es cumplidora, pero no hay algo más que masa. Entonces, ahora, como ya está hecho, andá la crema. ¿Qué tipo de crema querés hacer? ¿Chocolate blanco o bien? ¿Chocolate blanco y qué? ¿Chocolate y limón? ¿Chocolate limón y arándanos? ¿Chocolate en vez de nada de limón y le pones pulpa de maracuyá con la semillita y que se sienta? Bueno, tratá de jugar con los ingredientes como para que dé un impacto de, hello, qué rico, qué bueno, me encanta. Qué buen plato. Facu, sos el ganador, por ejemplo, ¿no? No, sería muy brutal. No es la cantidad de data que te estoy tirando, pero es como escandaloso. Yo creo que me voy y te dejo con todo esto porque tus compañeros también merecen que les dé mucha data, 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 data. Bueno, mucha suerte, chicos. Gracias. Diviértanse también, también. Créanse la máxima. El desayuno siempre es un tema, por eso Bimbo hizo un tema sobre eso. Ahora tus mañanas empiezan desayunando, cantando y bailando en familia. El desayuno suena más rico con el pan del osito. Bimbo a la mañana, en el desayuno. Rico y nutritivo, como lo disfruto. El pan que me cuida, todas las mañanas, me da energía. El desayuno suena más rico con el pan del osito. Muy bien, chicos, llego para darle datos, para ayudarnos, para que se puedan lucir y puedan entregar postres súper brutales. Los veo como emperrados, medio en lío, ¿no? No, 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 estábamos buscando azúcar que no conseguíamos común porque queríamos hacer un praliné, pero no. Bien. Déjame ir a la masa porque veo que están ahí con alguna dificultad. Te escucho. Hay parte que está crocante, que está dorada, hay parte que está cruda. Sácalo, volví al horno. Sí. Perfecto. Y tené en cuenta que te faltan tres lajitas de masa más, ¿no? ¿Esto lo tienen en cuenta? No. Dos capas. ¿Lo van a hacer con dos capas nada más? Sí, vamos a hacer dos capas. Bueno, bueno, el Napoleón suele tener tres capas de masa y dos rellenos. Como una torta, ¿viste? Que tiene tres bizcochos y crema en el medio. Bueno, la verdad que me parece una lástima, pero entreguen con lo que tienen. ¿Y lo podemos hacer al medio? ¿Hacemos chiquitos? También. Sí, es una tarde, así lo cumplimos. Sacalos acá. Y hay algo que me parece que deberían poner un poco de fineza, como digo yo, y es proporcionar la cantidad de nueces. Algunos tienen, otros no tienen. No, porque la idea era que solo los de arriba tengan, por eso solo tienen tres. Acá tenemos más. Yo creo que tenés oportunidad de rectificarlo y esa nuez que está tan grosera, picarla un poco más fina, ¿para qué? Para que inundéis, esté bien parejo en todo el lingote, el cuadrado, el mini Napoleón que elijas. Que, ah, mirá, me parece muy brutal eso. Cuando vayas a la zona de degustación, vos en puntas, lo que quiero presentar son mini Napoleones. Y ahí más o menos como que zafás. Me descalzo como en puntas todo. En puntas, sí, sí, sí. Porque si no es como que vas a quedar con masa medio pobretona. También estás apelando al chocolate blanco, ten en cuenta que el agua está borbotón, está rabiosa y no quiero que ese chocolate se queme. Seguí allí, nada, moviéndolo para que los grumitos se disuelvan. Lo mismo que le decía Facu, si bien la consigna, entregando una crema, el semio jaldre con masa filo, está muy brutal, están en una competencia, son tres y tienen que ganarle a sus competidores. Elijan y vean de qué forma exceden, sorprenden y entregan. En esa crema, mucho más que el sabor de chocolate blanco y crema de leche. Que en donde va a ser lo cumplidor. ¿Qué más podés agregar, aportar? ¿Por qué no? Menta, le crema. Otro chocolate rallado que vaya a ser como un granizado, por ejemplo. Y menta, y menta también. Y una mirepoa de algún tipo de fruta que yo comentaba con Facu esto, no me escucharon, pero me parece una linda idea que algo de esto reversionado pueden tomar y creo que les va a ayudar. ¿Por qué no utilizan fruta que, más que el corte macedonia grande, que es al que uno apelaría, ¿por qué no entregan como un conjunto de frutas como una criollita? Sí, quería saltear las frutillas con un poquito de menta, un poquito de algún licor y ponerlas ahí como para darle un sabor. Bueno, me encanta. Tené en cuenta que la crema cuando reciba esa fruta no reciba mucha salsa, mucho líquido que en la presentación no quede muy, muy bueno. Yo te cuento que ahí lo que vas a hacer es una crema de chocolate blanco. Con leche, porque este granizado no va a quedar como granizado y con el chocolate tibio va a quedar... Entonces, está muy bien que lo hagas así, pero una vez que esté frío, ponele más chocolate para lograr ese sentido de granizado. ¿Puedes agregarle...? Entonces lo mezclo y después le pongo el picado de nuevo, ¿decís? Sí, sí, sí. Con todo lo que digo, no lo tomes al pie de la letra, porque es tanta información que vas a querer hacer todo y va a quedar todo en el chaste. Yo tiro y vos andá tomando con lo que resuene. Dale. Esa crema va a quedar con un sabor a chocolate, pero no es gran cosa para este momento de la competencia. Entonces, ¿qué más le agregás? ¿Alguna especia? ¿Pequeños tropezoncitos? ¿Alguna fruta en mirepoix que esté ahí adentro? Sí. ¿Algún crocante? ¿Alguna salsa? ¿Algo que quieran hacer para poder aportar a este Napoleón? Bueno, todas estas ideas, más allá de lo que ustedes estén haciendo para terminar con la presentación, quiero decirles que son bienvenidas y que van a ir en función de que puedan tener un buen puntaje, de que puedan tener una buena devolución, de que puedan ganar, de que arrimen el bochín a lo máximo que ustedes puedan dar. Uy, qué sensación de medio de loco de estar hablando tacataca, tacataca, y no tengo a nadie que me conteste. Estoy acá solo. Karina, Betty, ¿dónde estás, Betty? Bueno, Nanu está como loca. Ay, sí, Judith, porque vos soy un loco malo. Tacataca, tacataca. ¿Qué te pasa? Nadie me contesta. ¿Por qué nadie me contesta? ¿Pero qué necesitabas? ¿Una respuesta de qué? Me asustaba. Si yo te digo hola, ¿vos qué me decís? ¿Qué tal, cómo estás? Una respuesta necesito en la vida. Ellos no te dan bola. Sí, yo me siento solo. Claro, no. Y yo te digo esto, el otro, el otro, pero bueno. Ellos están, a ver, hacés una pausa, porque también vos no lo dejás ni respirar a ellos, a nadie dejar respirar. Ay, te extrañaba, Karina, necesitaba estos límites. Ellos te están trabajando. Pero están en el cuchillo. Te escuchan, pero no pueden contestarte y seguirte el ritmo. Mirá lo que está haciendo Nanu, gorda. No puedo pasar para el otro lado. Me encantan muchas láminas de masa hojandre, de masa fría. Por favor, ese praliné, mirá, Karina, este praliné. Sí. Hacé un bien picadito. Me lo hago con tal de seguir hablando, van mirando sobre qué hablar. Callate un segundo. Marta. Nanu, tenés alguna duda para... Creo que no. ¿Crees que no? Creo que no. Estuve escuchando, no, estaba escuchando todo lo que fue diciendo. Es que te escuchan. Es verdad, Betty. Cuando dijo lo de la menta, yo ya le había puesto menta a la crema. Buenísimo, buenísimo. Así que, nada, espero que esté rico. Yo estoy intrigado cómo va a ingresar la fruta, porque tiene un despliegue de colores, tal cual ella adorna su pelo. Quiero ver cómo lo plasma Tuki, cómo lo lleva al plato. Vos la misma estética que te pones encima, hacelo con el plato. Dale. Está buscando algo que no encuentro. El coco. Ya lo encontré. Vos tranquilo, no los avasalles. Acompáñalos. Así, entonces decís, Nanu, cuando puedas, nos contás qué fruta le vas a poner. Las frutas que le voy a poner son ananá. Qué rico, con el coco. Exacto, ananá, granada. Sí, ananá, granada. Porque me encanta. ¿Vos viste la cara que te he dicho? Claro, mi amor, quería granada. Granada, unas frutillas y agarré el maracuyá, que capaz lo utilizo a modo de salsa como para ponerle por encimita. ¿Qué gusta el maracuyá? A mí me gusta el maracuyá, es una fruta ácida y muy aromática. Es como un perfume que uno utiliza en la pastelería. Sí. Lo dejamos trabajar y enseguida los vemos en la zona de degustación. Suerte. ¡Las de action! Camina, anda, jódeme. Un poquito. Pero ahí el plato blanco, el plato con blanco me gusta. ¿Te gusta? Sí. Ahí va. Voy atrás, chicos. Voy atrás. Le pusiste crocante, ¿sí? Sí, le puse. Le puse el más finito, todo alrededor. Ya está por eso. Ahí. Sí. Te llevo uno con demasiado cuidado, ¿sí? Unas dos frutillas. Porque si no, no tiene nada. Fue riquísimo. ¿La crema la probó? No. Sí, la probé. ¡Abre! La zona de degustación por última vez en el día de hoy. Facundo y Nanu ya estaban listos. Listos, preparados ya para salir caminando y traer todo a la zona de degustación. Ya se acerca Bicu también. Cuidado atrás. Cuidado, Julián. Los tres cocineros tenían que presentar tres napoleón con crema saborizada y fruta fresca. ¡Ay, qué monada todo lo que se ve acá! Bien, cocineros, bien. Se han cerrado las cocinas por el día de hoy. Me parece que vienen haciendo un gran trabajo y en esta entrega también lo han hecho, pero yo no tengo ningún criterio para decir eso, así que vamos a escuchar a los que sí saben. Vamos a comenzar la devolución para Nanu, en este caso, Cris. Nanu, no sé si notaron que la última entrega, la más rápida fue Nanu. Fue la primera que entregó, le ganó en la carrera Facundo a Victoria. Bien, me gusta. Gracias. ¿Te sentís más rápida después de estas tres pruebas? No sé si más rápida. Creo que estaba como, tenía ya la cabeza preparada en que tenía que ir rápido si no lo iba a llegar. Me gusta. Y con el taladro de Mauricio al lado, ¿sabés lo que era? Si fue rápida, llegó a tiempo. En un momento sentí eso. Mientras le seguía como la corriente a Mauricio, que ya no sabía ni de qué le hablaba. No, no. Es que me puse en modo on. Yo le estaba... Taca, 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 taca. Pará, Mauricio. No, yo te estaba escuchando, pero no te podía contestar porque estaba como... Pero me gusta porque ellos no se enojan ni se fastidian, se lo toman con humor. Y yo tampoco, ¿viste? Vos tampoco, mi amor, si sos lo más. Bueno, vamos a comenzar. A mí me gustó mucho toda la información que les dio Mauri. Digamos, en pocos minutos les dio con muchas ideas. Algunos las agarraron, otras no. Nanu, veo tu Napoleón en la época en que Napoleón estaba agrandado, ¿no? Como vagando pecho. ¿Cómo lo ves vos en tus proporciones? Si los tirás de vuelta, ¿lo harías así de grande o lo harías un poco más chico? No, por ahí lo haría un poco más chico, pero como corté los rectángulos de masa y los tiré al horno, ya estaban. Fue como, bueno, voy por acá. Y la crema, ¿qué es? La crema tiene menta, nuez moscada, un poquito de azúcar, un poquito de vainilla y chocolate blanco rallado. Entiendo yo que lo básico, la base de un buen Napoleón está masa crocante, una rica crema, mucha fruta. También entiendo, a mi percepción, que está un poco desbalanceado, tiene como mucha crema. Quizás si vos hubieras apelado a tu mano a veces sensible de cocinar un poco más chico, menos crema, más fruta, más crocante, por ahí era un hit. Bueno, gracias, Chris. Simen. Bueno, Nanu, felicitaciones por haber llegado hasta este punto. La verdad es que de aspecto se ve maravilloso. Es un postre muy impactante para una fotografía. Uno lo ve y dice, lo quiero comer, como dice Mauri, me sedujo el perfume de maracuyá que venía. Y de la granada, que se ve preciosa, las flores. Lo veo un poco grande, pero si es muy rico, uno come un postre grande solo, obviamente. Lo crocante que está es una maravilla, pero coincido en que es mucha crema y que la crema tiene un sabor muy neutro. No le encuentro tanto sabor. Oliendo el maracuyá tan rico, digo, qué pena que no perfumaste la crema con maracuyá, con algo más frutal. Para encontrar la frescura de la fruta y el perfume en la crema. Es una gran entrega, pero tenemos que ser muy exigentes. Sí, totalmente. Gracias. Mauri. Nadia, mirá, tu cocina en este momento, ahora me vino a la mente Narda Lépez, que tiene este modo, en donde muchos ingredientes junta y tiene ese arte de pa, de mezclarlos y generar arte y generar muy buen sabor. Vos también tenés esto como cocinera. En donde acá hay maracuyá, hay piña, hay menta, hay hojitas de menta, hay algo de chocolate, hay algo de nuez, hay masa, que uno tal vez no pensaría poner todo esto y que lo probás y que está bueno. Hay ciertos errores mínimos que tengo que caer en la piquitud extrema para dar una evolución compensada. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿En serio? No, todo positivo. Gracias. Más fuerte, chicos. No lo voy a hacer, Nanu. Guardemos esto, es para un cuadrito, la única es que lo va a hacer, ¿no? Guardarse la piquitud y quedarse con los... ¿Cómo me está costando? Cerrá, cerrá ahí, poné el punto y pasamos otra cosa. Nao, grande, nao. Bien, cerramos la devolución para Nanu. Vamos a ver cómo está la entrega de Facundo. ¿Listo? Por favor. Cris. Paco, viendo tu plato veo que sos muy perpicaz y muy receptivo. Mauri te tiró creo que 15 ideas y creo que 8 agarraste. Y sobre todo esto de hacer varias capas y no dejarlas crecer y que de lograr una crocancia un poco más persistente, más dura, me gusta mucho. ¿Y de dónde salió la idea de una banana? Esa es una miga pastelera muy grosa que una vez hicimos un evento y también habíamos hecho una reversión del Napoleón y había puesto la banana caramelizada. ¿Y los rellenos del Napoleón qué son? Ahí tiré un poco de magia con lo que me dijo Mauri. Tenemos una ganache, una crema que hice una ganache, una crema batida y maracuyá. Y la de abajo es una crema más neutra con fruta mezclada que harán, te puse arándanos, ralladura de chocolate, un poquito de penta y ralladura de lima. Los sabores que hay en este plato son fantásticos. Demasiado creativos, muy creativos y con mucha técnica de pastelería. A mi entender, te quedó algo diferente, te quedó entre la mezcla de Napoleón y un fosforito, que son las dos cosas fantásticas. Es como un Napoleón, sería un San Martín, en vez de... Cáy, tarde. Muy bien, creó algo nuevo. Con las técnicas del Napoleón, nuestro prosa. No sabemos si es lo que estaba pedido por la consigna, pero original evidentemente fue. Muy original, muy sabroso. Me gustaría escuchar a Mauri acá, que dice con las técnicas de tu masa. Sí, Pacu. Es original, es cierto. A mí me encanta ver cómo capitalizás todas las situaciones, porque cuando venís acá decís, esto lo aprendí de una clase con un cocinero, esto de una amiga que hice un evento. Pero es lindo porque capitalizás todas esas cosas y las tenés en tu memoria y las tenés en tu cabeza y vienen a la zona de degustación en cada plato, así que lo aplaudo. La verdad es que es un postre de cocinero, en el sentido que es un postre buscando sabor, que me parece súper interesante. A veces en la pastelería es muy seguir el librito y no buscar el sabor, y vos estás buscando sabor y lo valoro muchísimo. La banana tostada, caramelizada, quedó muy bien, aporta mucho sabor. Está buenísimo que el tamaño es similar al del postre, buscaste ahí una estética. Ahora, no encuentro un hilo conductor en los sabores, como que dijiste, tiene que ser saborizada la crema, bueno, metele maracuyá, frutos rojos, como que no encuentro un hilo conductor en esas elecciones, pero encuentro mucho sabor y te felicito por eso. Muchas gracias. Y ahora se lo pidieron, ¿eh? Cris se lo pidió a Mauricio, no es que él va a dejar de cumplir con su promesa, te pidió que seas piqui en esto de la masa, que des tu apreciación. Te estuve masticando un chicle de Buda, mi amor, estoy armonizado y mi plexo, salen flores. De loto. Mi amor. Así que, bueno, queremos escucharte porque, sobre todo, respecto de la masa quería saber. Técnicamente la masa, me gusta mucho el sabor, es Napoleón o... O es San Martín. No es San Martín. O es San Martín. Mirá, lo que me gusta muchísimo de tu cocina, así como comparé a Nadia con Nardalépez, a vos te voy a comparar con Guido Tassi, que tal vez no es tan conocido, pero tenemos el fabuloso Google que tuki tuki tuki, y van a poder ahí conocerlo. Bueno, tenés este estilo donde hay hojitas, donde hay simetría, donde la banana es clásico cortarla en laminitas. Vos la cortaste a lo largo, la brulaste, le pusiste canela, que es algo más clásico, pero le otorgaste sabor. Acuerdo con Cris en que, y con Simen, que no hay un hilo conductor en sabores, que mandaste ahí, pa, y no tenés la virtud de Nadia de que manda todo y le queda bien. Pero bueno, me gustó lo receptivo que estuviste en Ideas como para poder entregar lo mejor que pudiste y lo que entregaste es fabuloso. Muchas gracias. Estamos esperando tu respuesta a la pregunta de Cris sobre la masa, Mauricio, todavía. Porque en todo lo que dijiste, no dijiste nada sobre la masa. ¿Sabes qué? No tengo ganas de basarme en la opinión de otro jurado. No me interesa la masa. Me parece que así como está tu postre, está magnífico. Perdón, Cris, pero si hablo de la masa no voy a poder sostener lo magnífico, lo guido tásilo, lo grande que es Facundo. Y no tengo ganas de ser piqui, tengo ganas de ser puro amor porque me comí un chicle de Buda. ¿Me entendés, Cris? Nos quedó clarísimo, Mauricio. Muchísimas gracias. Cerramos la devolución para Facundo. Y por último vamos a ver cómo está la entrega de Vicu. Vicu, me gusta hoy lo alargado, de ir a algo más chico y después a algo fino. Contame vos, ¿cuál es tu crema saborizada? ¿Y qué quisiste lograr en tu entrega? Venía como usando sabores, entre comillas, como simples y realizando el sabor de cada una de las cosas y quería una crema que no tapara el sabor de las frutillas. Tiene ralladura de lima, tiene nueces picaditas y las frutillas están maceradas con menta, azúcar impalpable, un poco de pimienta y arándanos. Y como que haya un balance entre el crocante, la crema, las frutillas. La menta, tiene menta también. Es el más crocante sin dudas, el más tradicional, crema y frutillas. Quizás le hubieras puesto un poquito de ganache de chocolate, oscura, hubiera quedado muy bien. Difícil de comer porque no supiste ensamblarlo bien. Quizás habría que tener crema en los dos lados, que se ensamble, como dijo Mauri en la pasada, por ahí, hacer una mirepoix de frutas y que esté dentro de la crema y todo eso sea más fácil de comer. Pero es muy loable, los sabores, la crocancia y la frescura de las frutillas. Si no, corté las frutillas muy chiquitas porque estaban ricas con todo el azúcar y demás y por eso las dejé así enteras y le puse una en la punta porque habían quedado sabrosas. No la quise como tapar o que se haga más puré. Sí, me... Perdón, pico. No, tranquila. Estoy volviendo a probar porque... Bueno, por un lado, creo que tu postre está un poco deconstruido. Si lo hubiera hecho Albert Adrià, que ellos deconstruían todo, decía, bueno, es un Napoleón deconstruido porque se desarma cuando lo comemos. Por ahí es algo buscado o por ahí hubiera faltado crema de los dos lados para que se arme tipo sanguchito y no se caiga. Es muy crocante y eso siempre es atractivo. La crema me pasa lo mismo, no le encuentro tanto sabor, un sabor tan particular. Obviamente que está rico, frutillas, crema, masa crocante es igual a algo sabroso y que todos queremos. Pero me hubiera faltado un poco más de azúcar en la crema. Vos sos muy cuidadosa con la cantidad de azúcar que agregas siempre y me parece genial porque cada vez se usa tener menos azúcar en los postres. Pero creo que un poco más hubiera estado bien. Y un detalle que te sumo, a veces cuando uno pone las flores comestibles en el plato, en general no se comen los tallos porque son súper amargos y fibrosos. Se comen los pétalos que tienen más porcentaje de agua. Una, no pasa nada, pero como hay tres, es muy importante en el plato. Te lo digo para que tengas cuidado para la próxima. Me saco la sopa. Vas a hacer tu devolución. No sé, como estás haciendo lo que querés hoy, te pregunto. Quiero ser extremadamente bueno también en tu devolución. Como te quiero. Yo también. Y ver todo lo positivo, como estoy haciendo en los platos de nadie, Facu, porque son excelentes cocineros. Ahora lo que decimos es el plato, lo fenomenológico, lo que aparece, pero no pone en duda lo gran cocinera que sos. Por eso que estás acá. Masa súper crocante, crema endulzada neutramente, postre simple, rico, con nada extravagante. Creo que le hubieras podido aportar muchísimo más. Pasó algo que te desbalanceó y te hizo perder el empuntas divino con tu tubo, ¿no? O algo que te dejó fuera de órbita, porque vos cocinás mucho más complejo, más rico y aportás mucho más que cremas, frutillas y masa. ¿Sí? ¿Algo de esto resonás o acordás? Y vamos a hacer la crema con chocolate y demás. Después, cuando pasaste, le agregamos más chocolate y para era mucho y preferí como simplificar. Y volvimos a hacer otra crema un poco más simple con nueces picadas y que se sienta más la frutilla. Porque la verdad que estaba rica, que no es temporada y quisimos como realzar un poco más la frutilla. Y me encanta que hables en grupo. Hacés muy buena dupla con Julián. Julián está muy presente. Está disfrutando muchísimo esto, porque él mira y está compenetrado con todo. Y cuando vos hablas, hablas el plural. No es tu cocina, es la de ustedes. Y bueno, está perfecta que hayas compartido también este postre con él. Gracias. Bien, cerramos la devolución para BQ. Felicitaciones a los tres. Han tenido un gran día en la cocina. Muchísimo mejor que el día de ayer. Y ahora sí, llegó el momento de conocer la decisión de cada uno de los integrantes del jurado respecto de las entregas del día de hoy. ¿Están listos? Sí. Suerte para los tres. Gracias. Comenzamos conociendo las decisiones de Cris. Cocineros, los felicito a los tres. Muy buen nivel. Muy veloces, muy certeros en sus platos. Así que un gran día de cocina. La primera entrega fue muy pareja. Todos tuvieron aciertos. Algunos errores casi todos. También un poco. Pero el más logrado, el más balanceado y el más sabroso en los blinis, para mi entender, fue el de Nadia. Y por eso mi cuchillo es para ti. Gracias. Después llegaron las trillas. Los tres eligieron técnicas diferentes. Muy buenas las guarniciones. Una ensalada grillada, una ensalada muy fresca. Un lindo aderezo. La verdad que los felicito. Me gustó mucho el punto de cocción de una de las trillas. Y por eso mi cuchillo va a ser para esa persona. Y es para vos, Victoria. Gracias. Y para terminar, la verdad que los felicito. Muy veloces, mucha producción. En poco tiempo hicieron tres napoleones diferentes, pero los tres muy sabrosos, con muy buenos sabores. Nanu te felicito, Facu te felicito y Victoria te felicito. Mi cuchillo dorado va a ser para el San Martín. Por eso Facundo, es para vos. Muchísimas gracias, Cris. Y ahora vamos a conocer las decisiones de Cime. Ay, cocineros. La verdad es que los tres cocinaron muy bien hoy. Y los felicito por eso. Podría ser mi cuchillo para cualquiera de ustedes en todos los platos. Pero hay detalles que tengo que atender y que son los que marcaron la diferencia. En el caso de los blinis, Nanu y Biku presentaron unos blinis muy sabrosos, pero más finitos. Y Facu logró una mayor altura y una sutileza con la mostaza, así que mi cuchillo dorado es para vos. Siguió el plato de las trillas y la verdad es que cada uno desplegó su creatividad y estaban geniales los tres. Pero la que mejor logró el punto de esas trillas y me sorprendió con la ensalada fue Biku. Así que mi cuchillo dorado es para vos, Biku. Gracias. Y en el postre, también. Todos sorprendieron. De aspecto me enamoré de Tuyo, Nanu. De sabor, el de Facu era súper interesante y el de Biku tenía un despliegue maravilloso y era muy crocante. Pero además de la presentación, para mí el sabor es fundamental en todo y el más sabroso era el de Facu. Así que mi cuchillo dorado es para vos. Bien, muchísimas gracias, Cime. Y por último, vamos a conocer las decisiones de Mauri. Chicos, bueno, en mis devoluciones ya saben que soy extenso y hablo muchísimo. Ahora simplemente les doy mi vara que tiene que ver no con equívocos o aciertos, sino lo que más me impactó, lo que más me gustó en los platos que entregaron. En el primer plato, el que me pareció más distinguido y me gustó más, aunque el nivel fue súper parejo, fue el de Biki. Por eso mi cuchillo de oro es para Biki. Luego, en el de las trillas, los tres platos fueron fantásticos. Hubo uno que me encantó mucho más, por el realce, por un hilo conductor, por el punto de cocción, que hasta ahora estoy diciendo lo mismo en los tres, que fue fantástico. Pero hubo uno que me sedujo mucho más y fue el de Biki. Entonces mi tenedor de oro es para Biki. Cuchillo. Mi cuchillo de oro. Acá me corrige Cris. Muy bien, Cris. Y en el último plato, en el postre, también los felicitos. Los tres fueron fabulosos. Hubieron sabores, amalgamas que me sedujeron muchísimo más. Me transportaron a una experiencia y a otro nivel. Y este fue el postre de Nanu. Por eso mi tenedor, mi cuchillo, mi cucharón de oro es para Nanu. Gracias, Mauricio. Todos los cubiertos. En tres. En tres, Mauricio. Así, de esta forma, fueron entregados los nueve cuchillos dorados del día de hoy. Vamos a ver cómo está la tabla hasta el momento. Ahí tenemos, en pantalla, Nanu sigue al frente con ocho cuchillos dorados. Conseguidos le sigue Facundo con seis. Y Bicu obtuvo cuatro, cuatro todos obtenidos en el día de hoy. Bicu, bien, Bicu, que abrió el marcador. Muy bien. Bueno, la verdad, espero que para ustedes también, porque para mí y para los señores del jurado ha sido un día absolutamente disfrutable verlos a ustedes, hacer lo que saben hacer de una manera increíble, es disfrutable para nosotros. Que lo puedan mostrar, que superen las complicaciones, como por aquí. Por ejemplo, tuvieron ayer y que se puedan lucir, que es lo más importante. Así que nosotros nos quedamos con eso y con esa alegría. Ojalá que sigan así durante toda la semifinal. Vamos, que mañana se viene la tercera jornada de esta etapa. Muchísimas gracias, cocineros, un placer, de verdad, siempre. A ustedes también, asistentes, muchísimas gracias. Señores del jurado, placer enorme. Muchísimas gracias a Frigorífico, Los Prados, por la excelente carne que nos envían para el programa con la que trabajan nuestros cocineros. Gracias, muchas gracias enormes. A Argenomics, por cuidarnos, por hisoparnos, por mantenernos seguros todos los días. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Es un placer, nos encontramos mañana. Seguimos viviendo esta imperdible semifinal en esta temporada número 11. Nos vemos acá, en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Cime? Por el 13, Caribe. Por supuesto, vamos, morá. Chao.